Arranca los competidores de la séptima en Santa Anita Par, retrasa en la partida el caballo Moody Jean, se queda en el último puesto junto al caballo Man Friday, salta pegadito a la baranda Mastermind a tomar la punta, ataca Low Expectations, se acomoda en el segundo, Time to Party está en el tercero, en el cuarto aparece Flavius, en el quinto Gregorian Shan, en el sexto intenta meterse en la pelea por el centro del ejemplar con Radery, luego por la baranda se queda Perko Leip, penúltimo para el tres Man Friday, mientras que el número cuatro Moody Jean se ha quedado en la última colocación, 22-2 el primer cuarto de milla, Mastermind se escapa en punta con cuatro largos sobre Low Expectations que está en el segundo lugar, al tercero intenta movilizarse por la parte de Sendera de Cancher, es en part, Time to Party, por la baranda lo viene haciendo el tordillo Gregorian Shan, entre ellos está el favorito Flavius, luego trata de acercarse el ocho con Radery por fuera, por la baranda Perko Leip está en el antepenúltimo, penúltimo para Man Friday, Moody Jean el número cuatro se ha quedado en el último lugar, 45-4 la media milla, Mastermind mantiene la punta, ventaja de dos cuerpos y medio sobre Low Expectations que está en el segundo, se lanza Time to Party para el tercero, en el cuarto trata de acercarse Gregorian Shan, hace lo propio el caballo Flavius que mejora por la parte externa para el quinto, desde el fondo intenta acercarse el tres Man Friday, desde el antepenúltimo lugar, al giro de la última curva, pasó Low Expectations, ataca Time to Party por fuera cuando ingresan ya a la recta final de Santerita para el nueve, Time to Party está desplazando, se resiste Low Expectations que reacciona por dentro y vuelve a la punta, Low Expectations está adelante y viene volando Flavius por la parte externa, Flavius contra el seis, Flavius por fuera, inmenso está pasando y se vino a liquidar, ganó Flavius número siete, segundo Low Expectations, tercero Mudillín, cuarto para Man Friday.